González y lava en los garitos de mala nota, boleros de machín con Juanín de Mieres, apurando esos whiskeys en los que flotan, la luna de las golfas y los crupieres. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero, y le aplaudían los camareros. Otoños y otras luces, pan con verbena, su príncipe de Gales tan corte fiel, tratado de urbanismo, Juan de Mairena, chicana, magdalena, tinta y papel. Verde por la vergüenza que no tenía, hasta ayudó a Caronte a quemar sus naves, decía que morirse no era tan grave, y agonizó en voz baja por cortesía. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, viva el derroche, muera el dinero, y le aplaudían los camareros. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero, y le aplaudían los camareros. Los camareros, los camareros, los camareros. Venga, mira a ver Don Ángel que quiere algo, ¿qué está pidiendo? Los camareros, los camareros. Don Ángel, otro whisky, o se retira usted a casa. Cuidado con el escalón. Los camareros, los costaleros. Fumando espero, muera el dinero, los camareros. Fumando espero, muera el dinero, los camareros. Ahí, bueno, que no puede continuar así. ¡Ah, Dios! ¡Ah! 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 ¡Ah!